¿Qué es el motivo de orgullo para la Registraduría Nacional del Estado Civil? Es motivo de orgullo para la Registraduría Nacional del Estado Civil contar con la visita de la Dirección de Registro del Estado Civil del país de Paraguay. Una comisión que vino a visitar nuestras instalaciones para conocer las nuevas prácticas que tenemos en identificación y registro civil. Es importante contar que esta fue una convocatoria de un concurso de intercambio de buenas prácticas que realizó el CLAR-CIEF. Y nosotros estábamos inscritos en la OEA donde fuimos seleccionados para poderles demostrar qué es lo que estamos realizando en estos momentos, en estos temas. Se les explicó en detalle cómo funciona el sistema de identificación colombiano. Cómo el sistema de identificación colombiano hace validaciones y verificaciones inclusive desde el Registro del Estado Civil de los colombianos. Nos parece muy sorprendente todo lo que estamos conociendo. Vemos que están muy avanzados en esta materia y que creo sinceramente que algún día nosotros también, y es por eso nuestra visita hoy aquí, para captar esas buenas prácticas de la Registraduría de Colombia y poder volcar esos conocimientos y esa seguridad que tienen los documentos que hoy ustedes nos están mostrando a los ciudadanos paraguayos. Hemos recibido invitación de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe que están interesados en conocer estas tecnologías y el avance de Colombia en materia de identificación. Gracias por ver el video.